En tiempos de crisis económica, el ahorro se convierte en una prioridad para muchas personas. Afortunadamente, hay varias formas de reducir gastos, y ahorrar dinero sin tener que sacrificar demasiado. En este video, te presentamos 7 consejos prácticos para ahorrar dinero, y mantener tus finanzas bajo control en momentos difíciles. Un evaluar tus gastos, una forma efectiva de ahorrar dinero es identificar y reducir los gastos innecesarios. Revisa tus gastos regulares y pregúntate si realmente necesitas todo lo que estás pagando. Piensa en formas de reducir tus gastos, como cambiar a una compañía de seguros más barata o cancelar suscripciones que no utilizas. 2. Hacer un presupuesto. Si no tienes un presupuesto, es hora de crear uno. Un presupuesto te ayuda a controlar tus gastos, y asegurarte de que no estás gastando más de lo que puedes permitirte. Identifica tus ingresos y gastos fijos, y asigna un presupuesto a los gastos variables como compras en el supermercado. 3. Comparar con inteligencia. Aprovecha las ofertas y descuentos en los supermercados y en línea. 4. Compara precios y calidad antes de comprar cualquier cosa, y considera comprar productos genéricos o de marca blanca en lugar de los productos de marca. 4. Cocinar en casa. Cocinar en casa es mucho más económico que comer fuera. Planifica tus comidas semanalmente y compra los ingredientes necesarios para evitar comer fuera de casa. 5. Usar menos energía. Reduce tus facturas de electricidad y gas al usar menos energía. Apaga las luces cuando no las necesites, usa bombillas de bajo consumo, ajusta la temperatura del termostato y evita dejar dispositivos electrónicos enchufados cuando no los estés usando. 6. Ahorrar en transporte. Considera formas alternativas de transporte, como caminar o andar en bicicleta. Si tienes que conducir, comparte el viaje con amigos o compañeros de trabajo para ahorrar en gasolina. 7. Ahorrar en entretenimiento. Busca opciones de entretenimiento gratuitas o económicas, como ver películas en casa, pasear por un parque o visitar museos en días de entrada gratuita. En conclusión, la situación económica actual puede ser desafiante, pero hay muchas formas de ahorrar dinero y mantener tus finanzas bajo control. Ya sea que se trate de reducir gastos innecesarios, hacer un presupuesto, comprar con inteligencia o encontrar formas alternativas de transporte y entretenimiento, hay muchas opciones a considerar. Al aplicar estos 7 consejos prácticos, podrás ahorrar dinero y aliviar la carga financiera en tiempos de crisis. ¿Crees que la única manera de hacer dinero es trabajando entre 8 y 10 horas diarias? Si tu respuesta es positiva, entonces esta información será más útil de lo que imaginas. Te mostramos algunas de las mejores formas de generar dinero digitalmente para que lo pongas en práctica y comiences a generar dinero extra. 1. Servicios digitales. Se trata de una venta electrónica de productos digitales que tienes al alcance. Un ejemplo perfecto para ello sería la venta de cursos de un tema en específico, bien sea en video o en forma de guía, e-books o PDF, que representen un contenido valioso para el nicho al que vas dirigido y montar tu proyecto de vida. 2. Marketing de afiliación. El marketing de afiliado consiste en que el afiliado, en este caso, tú, crea una página en en donde se publiciten determinados productos de la tienda online a la que te has afiliado, dicho contenido debe estar dirigido a un nicho en concreto y que atraiga compradores, ya que por cada compra que se haga desde la página, la tienda te dará un porcentaje. 3. El trabajo principal es el análisis y la creación de la web. Posteriormente las ventas se harán solas y tu ganancia no dejará de producirse. 3. Mercado financiero. Una vez que estudias a profundidad y comprendes cuáles son las opciones adecuadas para realizar una buena inversión, el mercado financiero comienza a generar ingresos. Es verdad que toda inversión tiene un 50 y 50 de probabilidades, tanto de ganancia como de pérdida, lo cual es bastante común que suceda más aún cuando desconoces sobre el tema. Pero las inversiones siempre son una excelente vía cuando se trata de obtener dinero o de contar con un ingreso pasivo. 4. TikTok e Instagram. ¿Cuentas con una buena cantidad de seguidores? Tu contenido es llamativo e innovador. Entonces, el cobro de patrocinio es una excelente opción. En ambas aplicaciones es necesario desarrollar buenas y nuevas ideas. Si eres de esos usuarios que crean contenido llamativo y atraen audiencia, entonces buscar patrocinio y cobrar por ello puede ser tu mejor alternativa. De esta manera harás algo que te gusta y, además, tendrás ingresos extras por ello. 5. Dropshipping. Un ejemplo de negocio ideal para cuando necesitas invertir poco, ya que lo único que necesitas es el mayorista de los productos o servicios en venta y, por otro lado, los clientes, siendo tú el intermediario y generando ganancias por ello. 6. Facebook. Ganar dinero con esta plataforma se ha vuelto cada vez más sencillo y también muy rentable ya que ofrece variedad de opciones para lograrlo, tales como Abrir un grupo exclusivo para compra y venta de productos. Vender tus productos y barra diagonal o servicios y publicitarlos mediante Facebook Ads. Crea contenido de valor mediante una fanpage que cuente con más de 10.000 seguidores y videos que superen los 600.000 minutos de reproducción, pero, sobre todo, sin infringir las políticas de monetización y las normativas de la comunidad. Promocionar y publicitar productos de terceros mediante tu página o hacer marketing de afiliados a través de la plataforma de Facebook. 7. YouTube. Ser YouTube es una gran opción, más aún si eres de las personas a quienes les gusta compartir sus conocimientos. Crear videos que sean dinámicos y dirigidos a un nicho de público específico puede llevarte a conseguir grandes ingresos, aunque para ellos deberás seguir algunos parámetros como, por ejemplo, conseguir más de 4.000 reproducciones y un mínimo de 1.000 suscriptores en los últimos 12 meses. De esta forma tu contenido puede generarte ingresos. Ahora bien, si quieres generar ingresos pasivos con YouTube sin crear videos, también puedes utilizar tu canal para ofrecer o vender productos, asociarte con YouTube y crear anuncios, utilizar esta aplicación para realizar marketing de afiliados y mucho más. Aprende más en nuestro canal de YouTube. Estás empezando en el mundo de los negocios, tienes tu propio emprendimiento o quieres incrementar tus ingresos. Aquí te presentamos los 12 secretos que utilizan los judíos para que aumentes tus finanzas de forma más inteligente. 12. El dinero no es tu enemigo. El dinero es una herramienta fundamental para la vida. Existe aún en los tiempos actuales, la mentalidad de quien quiere dinero es avaro, cuando en realidad el dinero es un medio necesario para aumentar la calidad de vida de las personas y, por ende, trabajar en pro de conseguirlo, no es algo negativo, es más bien una vía para alcanzar objetivos. 11. Tu conocimiento vale oro. Para los judíos lo más importante no es sólo contar con variedad de bienes y negocios, ya que tienen muy en claro que, en cualquier momento, pueden presentarse situaciones adversas que les arrebate lo antes mencionado. Para ellos lo más importante es el intelecto con el cuentan, transfiriendo su sabiduría de generación en generación, para evitar cometer errores pasados. 10. No limites tus ingresos. Si ya has ganado la cantidad de dinero que tenías en mente, no te conformes con pensar que, querer más, implica caer en la avaricia, ya que al querer más podrás trabajar en ese objetivo y, en consecuencia, lograrlo. 9. Ahorrar será siempre la mejor opción. No por ganar más significa que debas gastar más, ya que de esta manera estarás perdiendo la valiosa oportunidad de utilizar tu dinero sabiamente. 10. Ganar más y mantener un monto límite en tus gastos mensuales como lo son vivienda, servicios, compras, entre otros. Es lo mejor que puedes hacer, ya que esto te dará la ventaja de que el dinero extra que llega puede ser invertido para obtener ganancias en un futuro. 8. Colócale un destino a tu dinero. Divide tus ganancias en los siguientes aspectos. Gastos mensuales. Inversiones a largo plazo, como la compra de bienes inmuebles, tierras y demás, garantizando que tu dinero se revalorizará. Inversiones a corto plazo, como un negocio. Dinero en efectivo, para solucionar imprevistos. 7. Despréndete de los límites. Para los judíos es fundamental no depender de un salario mínimo, ya que eso limitaría radicalmente sus metas a corto y largo plazo. Es por eso que trabajan fuerte para invertir en negocios y propiedades, logrando así ser dueños de su tiempo, y a su vez esto les permite ofrecer un mejor futuro a su descendencia. 6. Endeudarse no es una opción. Las deudas generan más deudas y esto te elimina por completo la capacidad de ahorrar tu dinero e invertirlo en aquellos objetivos que te has planteado. 5. Invierte en la creatividad. Crear tu propio negocio puede ser una de las principales metas en las que puedes destinar tu dinero para generar aún más en un futuro a mediano y largo plazo. 4. Trázate objetivos. Desde el momento en el que te propones conseguir una meta, bien sea a corto, mediano o largo plazo, te ayudas instantáneamente a trabajar en ello, logrando alcanzar esas metas más rápido de lo que imaginas. 3. Prepárate constantemente. No te conformes con creer que sabes todo sobre determinado tema en el que tienes planeado invertir, debido a que el mundo de los negocios avanza continuamente, por lo que mantenerte al día es un requisito indispensable para saber manejar tus inversiones. 2. Haz nuevos contactos. Si bien es cierto que hay quienes les gusta llevar sus proyectos de forma solitaria, nunca está de más conocer personas en el ámbito de los negocios que te permitan crear una red de contactos para crecer profesionalmente. 1. Reputación impecable. Tu reputación habla más de ti que tú mismo, por lo que ser una persona responsable y honesta siempre será la mejor forma de ser respetado. Si quieres aprender más, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Por más de dos décadas, Elon Musk ha sido una de las figuras más destacadas en el mundo de la tecnología y los negocios. Desde cofundar PayPal hasta liberar proyectos revolucionarios como Tesla y SpaceX, Musk ha demostrado ser un visionario con una gran capacidad para crear productos innovadores y cambiar el mundo tal como lo conocemos. Además de ser un líder empresarial, Musk también tiene una perspectiva única sobre las finanzas y la inversión, que ha compartido en diversas ocasiones. En este video te presentamos los 7 mejores consejos financieros de Elon Musk, para que puedas aplicarlos en tus propias decisiones financieras, y lograr un mayor éxito en el mundo de las finanzas. Una gasta tu dinero sabiamente, según Elon Musk, es importante gastar el dinero sabiamente, y centrarse en invertir en cosas que realmente importen. Para él, la inversión en proyectos como el transporte sostenible, y la exploración espacial son las áreas donde se debe invertir dinero. Dos aprende a tomar riesgos, Musk cree que tomar riesgos es fundamental para lograr el éxito financiero. Él mismo ha tomado riesgos importantes al invertir en empresas de tecnología y energía. Tres mantén la disciplina financiera, Musk cree en la importancia de la disciplina financiera, especialmente cuando se trata de administrar el dinero de una empresa. Según él, es fundamental mantener una estructura financiera sólida, y un presupuesto disciplinado para lograr el éxito empresarial. Cuatro, nunca dejes de aprender. Para Musk, el aprendizaje es una parte fundamental de su éxito financiero. Cree que siempre se puede aprender algo nuevo, y que el aprendizaje continuo es esencial para mantenerse actualizado en el mundo financiero. Cinco, piensa a largo plazo. Musk cree en pensar a largo plazo cuando se trata de finanzas. Él siempre ha mantenido una visión de largo plazo para sus empresas, invirtiendo en proyectos que tendrán un impacto positivo a largo plazo, incluso si eso significa sacrificar ganancias a corto plazo. Seis, la calidad es más importante que la cantidad. Musk cree que la calidad es más importante que la cantidad cuando se trata de inversiones. Él prefiere invertir en empresas que tengan un enfoque claro y una visión sólida en lugar de diversificar su cartera con demasiadas inversiones. Siete, no te rindas. Por último, Musk cree en la importancia de no rendirse, incluso cuando se enfrenta a desafíos financieros. Él ha pasado por varios altibajos financieros a lo largo de su carrera, pero siempre ha perseverado y ha seguido adelante con sus proyectos. Según él, la perseverancia y la determinación son fundamentales para lograr el éxito financiero a largo plazo. Si quieres aprender más no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. En tiempos de crisis económica, el ahorro se convierte en una prioridad para muchas personas. Afortunadamente, hay varias formas de reducir gastos, y ahorrar dinero sin tener que sacrificar demasiado. En este video, te presentamos siete consejos prácticos para ahorrar dinero, y mantener tus finanzas bajo control en momentos difíciles. Un evaluar tus gastos, una forma efectiva de ahorrar dinero es identificar y reducir los gastos innecesarios. Revisa tus gastos regulares y pregúntate si realmente necesitas todo lo que estás pagando. Piensa en formas de reducir tus gastos, como cambiar a una compañía de seguros más barata o cancelar suscripciones que no utilizas. Dos, hacer un presupuesto, Si no tienes un presupuesto, es hora de crear uno. Un presupuesto te ayuda a controlar tus gastos, y asegurarte de que no estás gastando más de lo que puedes permitirte. Identifica tus ingresos y gastos fijos, y asigna un presupuesto a los gastos variables como compras en el supermercado. Tres, comprar con inteligencia, aprovecha las ofertas y descuentos en los supermercados y en línea. Compara precios y calidad antes de comprar cualquier cosa, y considera comprar productos genéricos o de marca blanca en lugar de los productos de marca. Cuatro, cocinar en casa, Cocinar en casa es mucho más económico que comer fuera. Planifica tus comidas semanalmente y compra los ingredientes necesarios para evitar comer fuera de casa. Cinco, usar menos energía, reduce tus facturas de electricidad y gas al usar menos energía. Apaga las luces cuando no las necesites, usa bombillas de bajo consumo, ajusta la temperatura del termostato y evita dejar dispositivos electrónicos enchufados cuando no los estés usando. Seis, ahorrar en transporte, considera formas alternativas de transporte, como caminar o andar en bicicleta. Si tienes que conducir, comparte el viaje con amigos o compañeros de trabajo para ahorrar en gasolina. Siete, ahorrar en entretenimiento, busca opciones de entretenimiento gratuitas o económicas, como ver películas en casa, pasear por un parque o visitar museos en días de entrada gratuita. En conclusión, la situación económica actual puede ser desafiante, pero hay muchas formas de ahorrar dinero y mantener tus finanzas bajo control. Ya sea que se trate de reducir gastos innecesarios, hacer un presupuesto, comprar con inteligencia o encontrar formas alternativas de transporte y entretenimiento, hay muchas opciones a considerar. Al aplicar estos siete consejos prácticos, podrás ahorrar dinero y aliviar la carga financiera en tiempos de crisis. Silicon Valley Bank SVB fue fundado en 1983 en Santa Clara, California, con el objetivo de proporcionar servicios financieros especializados a empresas de tecnología y startups. Durante décadas, SVB se convirtió en un pilar de la industria tecnológica en Silicon Valley, al brindar servicios financieros a algunas de las empresas más grandes y exitosas de la región. Pero recientemente el Silicon Valley Bank sufrió uno de los hechos históricos en la economía mundial. En este video te contamos los 10 errores fatales que provocaron la quiebra de uno de los bancos más grande del mundo. Unos bancos compran valores baratos, SVB y otros bancos invirtieron miles de millones de dólares en bonos del gobierno de Estados Unidos, típicamente confiables cuando las tasas de interés estaban cerca de cero. Dos escalada de depósitos, los depósitos del SVB aumentaron de 62.000 millones a 198.000 millones de dólares desde finales de 2019 hasta finales de 2022, ya que las nuevas empresas en auge depositaron su efectivo en el banco. Tres la Fed sube tasa, Para controlar la rápida inflación en los Estados Unidos, la Reserva Federal del país comenzó a subir agresivamente las tasas de interés hace un año. Cuatro carteras de bonos se desploma en valor, los precios de los bonos cayeron cuando las tasas de interés subieron, quemando el valor de la cartera de bono del SVB. La cartera estaba dando un rendimiento promedio de 1,79, muy por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años de alrededor del 3,9. Cinco se agota la financiación, Ahora que cuesta más pedir dinero prestado, las nuevas empresas están en una sequía de financiación de capital de riesgo. Fueron obligadas a extraer fondos en poder del SVB para financiar operaciones y crecimiento. Seis todo a la vez, Luego, el banco se sentó en una montaña de pérdidas en bonos a medida que los clientes más y más retiros. Siete El Silicon Valley Bank vende valores a pérdida, Para apuntalar su balance, el SVB anunció que habían vendido montones de esos valores con una pérdida importante, y que también vendería 2.250 millones en nuevas acciones. Ocho Pánico de capital de riesgo Las empresas de capital de riesgo más importante entraron en pánico y, según los informes, aconsejaron a sus empresas que retiraran el dinero del banco. Nueve Las acciones se desploman, Las acciones del SVB se desplomaron a un 60, y arrastraron a otras acciones bancarias con ellas. Wall Street comenzó a temer otra crisis financiera como la del 2008. Diez La FDIC interviene tras estampida bancaria, la negociación de acciones del SVB se detuvo, y los reguladores de California intervinieron, y nombraron administrador judicial a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos FDIC, por sus siglas en inglés. Si quieres aprender más, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Warren Buffett es un inversionista y empresario reconocido en todo el mundo por su éxito financiero. Su filosofía de inversión y su estrategia han sido estudiadas, y seguidas por muchos inversionistas a lo largo de los años. Aquí te presento 7 consejos financieros que se pueden extraer de la trayectoria de Buffett, que pueden ser útiles para cualquier persona que busque mejorar su éxito financiero y su estrategia de inversión. Un invierte en empresas que entiendes, Buffett es conocido por invertir en empresas que entiende, y que tienen un negocio sostenible y una ventaja competitiva duradera. Dos No tengas miedo de ser diferente, Buffett ha sido exitoso al invertir en empresas que otros inversionistas han ignorado, pero que él ha identificado como subvaloradas. Tres Mantén una mentalidad a largo plazo, Buffett es conocido por mantener una mentalidad a largo plazo al invertir, y por no dejarse distraer por fluctuaciones a corto plazo en el mercado. Cuatro Mantén un margen de seguridad, Buffett ha sido un defensor de mantener un margen de seguridad al invertir, lo que significa que se debe comprar una acción a un precio inferior a su valor intrínseco. Cinco Haz tu propia investigación, Buffett es conocido por hacer su propia investigación en lugar de seguir las recomendaciones de los demás, lo que le permite tomar decisiones de inversión informadas. Seis Aprende de tus errores, Buffett ha reconocido que ha cometido errores en el pasado, pero ha aprendido de ellos y ha utilizado esas experiencias para mejorar su estrategia de inversión. Siete Mantén la disciplina, Buffett es conocido por mantener la disciplina en su estrategia de inversión, y no dejarse llevar por las emociones del mercado. Esto ha sido fundamental para su éxito financiero a largo plazo. Si quieres aprender más, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bill Gates es una de las figuras más prominentes en el mundo de la tecnología y la filantropía. Como uno de los fundadores de Microsoft, y uno de los hombres más ricos del mundo, Gates ha demostrado ser un líder empresarial con una gran capacidad para el éxito financiero. En este video, exploraremos los siete mejores consejos financieros de Bill Gates, para que puedas aplicarlos en tus propias decisiones financieras, y lograr un mayor éxito en el mundo de las finanzas. Desde ahorrar para el futuro hasta invertir en ti mismo, estos consejos se centran en la importancia de la planificación, la disciplina y la diversificación en la inversión, y el logro del éxito financiero a largo plazo. Si estás buscando consejos prácticos y efectivos para mejorar tus finanzas, no te pierdas este video. Comencemos. Una ahorra para el futuro, Bill Gates cree en la importancia de ahorrar dinero y planificar para el futuro. Para él, el ahorro es clave para lograr la libertad financiera y la independencia. Dos invierte en ti mismo, Gates cree que invertir en uno mismo es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Esto puede incluir tomar cursos de educación continua, mejorar habilidades técnicas y adquirir nuevos conocimientos. Tres haz tu tarea, Gates cree que es importante hacer tu tarea antes de invertir en cualquier cosa. Esto implica investigar y conocer la empresa en la que se está invirtiendo, incluyendo su historial financiero y su posición en el mercado. Cuatro diversifica tu cartera, Gates cree que la diversificación es importante para minimizar el riesgo en una cartera de inversiones. Esto significa invertir en una variedad de empresas y sectores para no depender de una sola inversión. Cinco invierte a largo plazo, Gates cree que las mejores inversiones son aquellas que se realizan a largo plazo. El éxito financiero no se logra de la noche a la mañana, por lo que es importante tener paciencia y mirar a largo plazo. Seis ayuda a otros, Gates cree en la importancia de ayudar a otros y ser generoso con la riqueza. Para él, donar a organizaciones benéficas es una forma importante de retribuir a la sociedad. Siete se disciplinado, Gates cree que la disciplina es clave para lograr el éxito financiero. Esto implica seguir un presupuesto, vivir dentro de tus posibilidades y no gastar más de lo que se gana. En general, los consejos financieros de Bill Gates se enfocan en la importancia de la planificación, la disciplina, la educación y la diversificación en la inversión, y el logro del éxito financiero a largo plazo. Amancio Ortega, fundador de Sara, es conocido como uno de los hombres más ricos del mundo. Su éxito financiero ha sido el resultado de años de trabajo, y una visión de negocio clara, y enfocada en la calidad y la creatividad. Aquí te presento siete consejos financieros extraídos de su trayectoria que pueden ser útiles para cualquier persona que busque el éxito financiero a largo plazo. Una piensa a largo plazo, Ortega es conocido por su visión de negocio a largo plazo, y por evitar las decisiones a corto plazo que podrían afectar la sostenibilidad y el crecimiento de su empresa. Dos mantén la simplicidad, a pesar de su enorme éxito, Ortega es conocido por mantener una vida y una imagen simple, sin extravagancias. Esto ha sido fundamental para mantener su enfoque en su trabajo y evitar distracciones financieras innecesarias. Tres enfócate en la calidad, la calidad es una de las prioridades más importantes de Sara, y este enfoque en la calidad ha sido fundamental para el éxito de la empresa y la lealtad de sus clientes. Cuatro mantén una estrategia clara, Ortega es conocido por mantener una estrategia de negocio clara, y enfocada en su visión a largo plazo. Esto ha sido fundamental para la estabilidad financiera y el crecimiento constante de Sara. Cinco sea creativo, la creatividad ha sido una de las claves del éxito de Sara, y Ortega ha sido conocido por fomentar un ambiente creativo en su empresa. Seis diversifica tus inversiones, Ortega ha invertido en varios negocios diferentes además de Sara, incluyendo bienes raíces y empresas tecnológicas. Esta diversificación ha ayudado a proteger su patrimonio y a mantener su éxito financiero. Siete trata a tus empleados con respeto, Ortega valora a sus empleados y su bienestar, y esto se refleja en las condiciones laborales y la cultura empresarial de Sara. Tratar a los empleados con respeto, y valorar su trabajo es fundamental para mantener una empresa exitosa y sostenible a largo plazo. Si quieres aprender más no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Uno de los magnates más exitosos de la historia reciente, y sus consejos financieros han sido muy valorados por muchos en el mundo de los negocios. En este video, conocerás los siete consejos más importantes de Trump para alcanzar el éxito financiero, desde la importancia de aprender de los errores hasta la necesidad de mantener la disciplina y trabajar duro para lograr tus objetivos. Aprenderás cómo aplicar estos consejos a tu propia vida financiera, y mejorar tu situación económica a largo plazo. A pesar de la controversia que rodea su figura pública, estos consejos financieros de Donald Trump siguen siendo útiles, y relevantes para cualquier persona que busque prosperar en el mundo de los negocios. No te pierdas estos sabios consejos del magnate. Un aprender de los errores, Trump cree que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje, y recomienda analizarlos para evitar repetirlos en el futuro. Dos, ser valiente, el magnate ha dicho que ser valiente es necesario para tomar decisiones importantes en los negocios, incluso si implican cierto grado de riesgo. Tres, desarrollar una visión, Trump cree que tener una visión clara de lo que se quiere lograr es clave para alcanzar el éxito financiero. Cuatro, no conformarse, el magnate aconseja no conformarse con lo que se tiene, sino siempre buscar nuevas oportunidades para crecer y prosperar. Cinco, aprovechar el momento, según Trump, es importante ser oportunista y aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Seis, saber negociar, el magnate considera que saber negociar es una habilidad fundamental para los negocios, y recomienda estudiar y practicar para mejorar en esta área. Siete, mantener la disciplina, Trump cree que mantener la disciplina y trabajar duro son fundamentales para alcanzar el éxito financiero a largo plazo. Si quieres aprender más no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. En tiempos de crisis económica, el ahorro se convierte en una prioridad para muchas personas. Afortunadamente, hay varias formas de reducir gastos, y ahorrar dinero sin tener que sacrificar demasiado. En este video, te presentamos siete consejos prácticos para ahorrar dinero, y mantener tus finanzas bajo control en momentos difíciles. Un evaluar tus gastos, Una forma efectiva de ahorrar dinero es identificar y reducir los gastos innecesarios. Revisa tus gastos regulares y pregúntate si realmente necesitas todo lo que estás pagando. Piensa en formas de reducir tus gastos, como cambiar a una compañía de seguros más barata o cancelar suscripciones que no utilizas. Dos, hacer un presupuesto, Si no tienes un presupuesto, es hora de crear uno. Un presupuesto te ayuda a controlar tus gastos, y asegurarte de que no estás gastando más de lo que puedes permitirte. Identifica tus ingresos y gastos fijos, y asigna un presupuesto a los gastos variables como compras en el supermercado. Tres, comprar con inteligencia, Aprovecha las ofertas y descuentos en los supermercados y en línea. Compara precios y calidad antes de comprar cualquier cosa, y considera comprar productos genéricos o de marca blanca en lugar de los productos de marca. Cuatro, cocinar en casa, Cocinar en casa es mucho más económico que comer fuera. Planifica tus comidas semanalmente y compra los ingredientes necesarios para evitar comer fuera de casa. Cinco, usar menos energía, Reduce tus facturas de electricidad y gas al usar menos energía. Apaga las luces cuando no las necesites, Usa bombillas de bajo consumo, Ajusta la temperatura del termostato y evita dejar dispositivos electrónicos enchufados cuando no los estés usando. Seis, ahorrar en transporte, Considera formas alternativas de transporte, como caminar o andar en bicicleta. Si tienes que conducir, Comparte el viaje con amigos o compañeros de trabajo para ahorrar en gasolina. Siete, ahorrar en entretenimiento, Busca opciones de entretenimiento gratuitas o económicas, Como ver películas en casa, Pasear por un parque o visitar museos en días de entrada gratuita. En conclusión, La situación económica actual puede ser desafiante, Pero hay muchas formas de ahorrar dinero y mantener tus finanzas bajo control. Ya sea que se trate de reducir gastos innecesarios, Hacer un presupuesto, Comprar con inteligencia o encontrar formas alternativas de transporte y entretenimiento, Hay muchas opciones a considerar. Al aplicar estos siete consejos prácticos, Podrás ahorrar dinero y aliviar la carga financiera en tiempos de crisis. Silicon Valley Bank SVB fue fundado en 1983 en Santa Clara, California, Con el objetivo de proporcionar servicios financieros especializados a empresas de tecnología y startups. Durante décadas, SVB se convirtió en un pilar de la industria tecnológica en Silicon Valley, Al brindar servicios financieros a algunas de las empresas más grandes y exitosas de la región. Pero recientemente el Silicon Valley Bank sufrió uno de los hechos históricos en la economía mundial. En este video te contamos los 10 errores fatales que provocaron la quiebra de uno de los bancos más grande del mundo. Unos bancos compran valores baratos, SVB y otros bancos invirtieron miles de millones de dólares en bonos del gobierno de Estados Unidos, Típicamente confiables cuando las tasas de interés estaban cerca de cero. Dos escalada de depósitos, Los depósitos del SVB aumentaron de 62.000 millones a 198.000 millones de dólares Desde finales de 2019 hasta finales de 2022, Ya que las nuevas empresas en auge depositaron su efectivo en el banco. Tres la Fed sube tasa, Para controlar la rápida inflación en los Estados Unidos, La Reserva Federal del país comenzó a subir agresivamente las tasas de interés hace un año. Cuatro carteras de bonos se desploma en valor, Los precios de los bonos cayeron cuando las tasas de interés subieron, Quemando el valor de la cartera de bono del SVB. La cartera estaba dando un rendimiento promedio de 1,79, Muy por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años de alrededor del 3,9. Cinco se agota la financiación, Ahora que cuesta más pedir dinero prestado, Las nuevas empresas están en una sequía de financiación de capital de riesgo. Fueron obligadas a extraer fondos en poder del SVB para financiar operaciones y crecimiento. Seis todo a la vez, Luego, El banco se sentó en una montaña de pérdidas en bonos a medida que los clientes más y más retiros. Siete, El Silicon Valley Bank vende valores a pérdida, Para apuntalar su balance, El SVB anunció que habían vendido montones de esos valores con una pérdida importante, Y que también vendería 2.250 millones en nuevas acciones. Ocho, Pánico de capital de riesgo. Las empresas de capital de riesgo más importante entraron en pánico y, Según los informes, Aconsejaron a sus empresas que retiraran el dinero del banco. Nueve, Las acciones se desploman. Las acciones del SVB se desplomaron a un 60, Y arrastraron a otras acciones bancarias con ellas. Wall Street comenzó a temer otra crisis financiera como la del 2008. Diez, La fatigue interviene tras estampida bancaria. La negociación de acciones del SVB se detuvo, Y los reguladores de California intervinieron, Y nombraron administrador judicial a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos FDIC, Por sus siglas en inglés. Si quieres aprender más, No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Warren Buffett es un inversionista y empresario reconocido en todo el mundo por su éxito financiero. Su filosofía de inversión y su estrategia han sido estudiadas, Y seguidas por muchos inversionistas a lo largo de los años. Aquí te presento 7 consejos financieros que se pueden extraer de la trayectoria de Buffett, Que pueden ser útiles para cualquier persona que busque mejorar su éxito financiero y su estrategia de inversión. Un invierte en empresas que entiendes, Buffett es conocido por invertir en empresas que entiende, Y que tienen un negocio sostenible y una ventaja competitiva duradera. Dos, No tengas miedo de ser diferente, Buffett ha sido exitoso al invertir en empresas que otros inversionistas han ignorado, Pero que él ha identificado como subvaloradas. Tres, Mantén una mentalidad a largo plazo, Buffett es conocido por mantener una mentalidad a largo plazo al invertir, Y por no dejarse distraer por fluctuaciones a corto plazo en el mercado. Cuatro, Mantén un margen de seguridad, Buffett ha sido un defensor de mantener un margen de seguridad al invertir, Lo que significa que se debe comprar una acción a un precio inferior a su valor intrínseco. Cinco, Haz tu propia investigación, Buffett es conocido por hacer su propia investigación en lugar de seguir las recomendaciones de los demás, Lo que le permite tomar decisiones de inversión informadas. Seis, Aprende de tus errores, Buffett ha reconocido que ha cometido errores en el pasado, Pero ha aprendido de ellos y ha utilizado esas experiencias para mejorar su estrategia de inversión. Siete, Mantén la disciplina, Buffett es conocido por mantener la disciplina en su estrategia de inversión, Y no dejarse llevar por las emociones del mercado. Esto ha sido fundamental para su éxito financiero a largo plazo. Si quieres aprender más, No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Uno de los magnates más exitosos de la historia reciente, Y sus consejos financieros han sido muy valorados por muchos en el mundo de los negocios. En este video, Conocerás los siete consejos más importantes de Trump para alcanzar el éxito financiero, Desde la importancia de aprender de los errores hasta la necesidad de mantener la disciplina y trabajar duro para lograr tus objetivos. Aprenderás cómo aplicar estos consejos a tu propia vida financiera, Y mejorar tu situación económica a largo plazo. A pesar de la controversia que rodea su figura pública, Estos consejos financieros de Daniel Trump siguen siendo útiles, Y relevantes para cualquier persona que busque prosperar en el mundo de los negocios. No te pierdas estos sabios consejos del magnate. Un aprender de los errores, Trump cree que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje, Y recomienda analizarlos para evitar repetirlos en el futuro. Dos, Ser valiente, El magnate ha dicho que ser valiente es necesario para tomar decisiones importantes en los negocios, Incluso si implican cierto grado de riesgo. Tres, Desarrollar una visión, Trump cree que tener una visión clara de lo que se quiere lograr es clave para alcanzar el éxito financiero. Cuatro, No conformarse, El magnate aconseja no conformarse con lo que se tiene, Sino siempre buscar nuevas oportunidades para crecer y prosperar. Cinco, Aprovechar el momento, Según Trump, Es importante ser oportunista y aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Seis, Saber negociar, El magnate considera que saber negociar es una habilidad fundamental para los negocios, Y recomienda estudiar y practicar para mejorar en esta área. Siete, Mantener la disciplina, Trump cree que mantener la disciplina y trabajar duro son fundamentales para alcanzar el éxito financiero a largo plazo. Si quieres aprender más no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. El hombre más rico de Babilonia es un personaje legendario cuyos consejos financieros han perdurado a lo largo del tiempo. Sus sabias enseñanzas sobre la gestión del dinero, Y la riqueza han sido transmitidas de generación en generación y todavía son aplicables en la actualidad. En este video, Descubrirás los siete consejos financieros más valiosos del hombre más rico de Babilonia, Desde la importancia de ahorrar e invertir sabiamente hasta la necesidad de establecer metas financieras claras, Y ser persistente en la búsqueda de la riqueza. Aprenderás cómo aplicar estos consejos a tu propia vida financiera, Y mejorar tu situación económica a largo plazo. No te pierdas estos sabios consejos del hombre más rico de Babilonia. Un empezar a ahorrar, El hombre más rico de Babilonia recomendaba ahorrar al menos el 10 de tus ingresos cada mes. Dos invertir sabiamente, También aconsejaba invertir el dinero ahorrado de manera inteligente, Para hacerlo crecer y generar mayores ingresos a largo plazo. Tres aprender de los expertos, Buscar consejos de expertos financieros y aprender de ellos, Para tomar decisiones financieras más informadas y acertadas. Cuatro evitar las deudas, El hombre más rico de Babilonia recomendaba evitar las deudas innecesarias, Y si se toma una, Pagarla lo más pronto posible. Cinco establecer metas financieras claras, Definir objetivos financieros concretos y realistas para mantenerse motivado, Y enfocado en el camino hacia la riqueza. Seis ser persistente, La perseverancia y el esfuerzo son clave para alcanzar el éxito financiero a largo plazo. Siete compartir el conocimiento financiero, El hombre más rico de Babilonia creía en compartir su conocimiento financiero con otros, Para ayudarles a mejorar su situación financiera y alcanzar la riqueza. Si quieres aprender más no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bill Gates es una de las figuras más prominentes en el mundo de la tecnología y la filantropía. Como uno de los fundadores de Microsoft, Y uno de los hombres más ricos del mundo, Gates ha demostrado ser un líder empresarial con una gran capacidad para el éxito financiero. En este video, Exploraremos los siete mejores consejos financieros de Bill Gates, Para que puedas aplicarlos en tus propias decisiones financieras, Y lograr un mayor éxito en el mundo de las finanzas. Desde ahorrar para el futuro hasta invertir en ti mismo, Estos consejos se centran en la importancia de la planificación, La disciplina y la diversificación en la inversión, Y el logro del éxito financiero a largo plazo. Si estás buscando consejos prácticos y efectivos para mejorar tus finanzas, No te pierdas este video. Comencemos. Una ahorra para el futuro, Bill Gates cree en la importancia de ahorrar dinero y planificar para el futuro. Para él, El ahorro es clave para lograr la libertad financiera y la independencia. Dos invierte en ti mismo, Gates cree que invertir en uno mismo es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Esto puede incluir tomar cursos de educación continua, Mejorar habilidades técnicas y adquirir nuevos conocimientos. Tres haz tu tarea, Gates cree que es importante hacer tu tarea antes de invertir en cualquier cosa. Esto implica investigar y conocer la empresa en la que se está invirtiendo, Incluyendo su historial financiero y su posición en el mercado. Cuatro diversifica tu cartera, Gates cree que la diversificación es importante para minimizar el riesgo en una cartera de inversiones. Esto significa invertir en una variedad de empresas y sectores para no depender de una sola inversión. Cinco invierte a largo plazo, Gates cree que las mejores inversiones son aquellas que se realizan a largo plazo. El éxito financiero no se logra de la noche a la mañana, por lo que es importante tener paciencia y mirar a largo plazo. Seis ayuda a otros, Gates cree en la importancia de ayudar a otros y ser generoso con la riqueza. Para él, donar a organizaciones benéficas es una forma importante de retribuir a la sociedad. Siete se disciplinado, Gates cree que la disciplina es clave para lograr el éxito financiero. Esto implica seguir un presupuesto, vivir dentro de tus posibilidades y no gastar más de lo que se gana. En general, los consejos financieros de Bill Gates se enfocan en la importancia de la planificación, la disciplina, la educación y la diversificación en la inversión, y el logro del éxito financiero a largo plazo. Amancio Ortega, fundador de Sara, es conocido como uno de los hombres más ricos del mundo. Su éxito financiero ha sido el resultado de años de trabajo, y una visión de negocio clara, y enfocada en la calidad y la creatividad. Aquí te presento siete consejos financieros extraídos de su trayectoria que pueden ser útiles para cualquier persona que busque el éxito financiero a largo plazo. Una piensa a largo plazo, Ortega es conocido por su visión de negocio a largo plazo, y por evitar las decisiones a corto plazo que podrían afectar la sostenibilidad y el crecimiento de su empresa. Dos mantén la simplicidad, a pesar de su enorme éxito, Ortega es conocido por mantener una vida y una imagen simple, sin extravagancias. Esto ha sido fundamental para mantener su enfoque en su trabajo y evitar distracciones financieras innecesarias. Tres enfócate en la calidad, la calidad es una de las prioridades más importantes de Sara, y este enfoque en la calidad ha sido fundamental para el éxito de la empresa y la lealtad de sus clientes. Cuatro mantén una estrategia clara, Ortega es conocido por mantener una estrategia de negocio clara, y enfocada en su visión a largo plazo. Esto ha sido fundamental para la estabilidad financiera y el crecimiento constante de Sara. Cinco sea creativo, la creatividad ha sido una de las claves del éxito de Sara, y Ortega ha sido conocido por fomentar un ambiente creativo en su empresa. Seis diversifica tus inversiones, Ortega ha invertido en varios negocios diferentes además de Sara, incluyendo bienes raíces y empresas tecnológicas. Esta diversificación ha ayudado a proteger su patrimonio y a mantener su éxito financiero. Siete trata a tus empleados con respeto, Ortega valora a sus empleados y su bienestar, y esto se refleja en las condiciones laborales y la cultura empresarial de Sara. Tratar a los empleados con respeto, y valorar su trabajo es fundamental para mantener una empresa exitosa y sostenible a largo plazo. Si quieres aprender más no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.